Somos nosotros, y Él no abrió su boca, Él no abrió su boca, Él soportó todo el dolor, todo el dolor por amor a ustedes y a mí, Él lo soportó todo, Él lo soportó todo, al poder en el nombre de Jesús, por eso en esta hora yo te digo, que vengas a los pies de Cristo, porque aún hay tiempo, aún hay tiempo, cuando tú quieras venir a los pies de Cristo, y Él venga, ya no va a haber tiempo, entonces van a estar llorando ahí, va a ser el llanto y crujir de dientes, porque ya no va a haber tiempo para más, ya no va a haber tiempo, así que Cristo viene, hay poder en el nombre de Jesús, la venida del Hijo del Hombre dice en el 24, Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos, y los cuatro vientos desde el extremo de la tierra, hasta el extremo del cielo, a ver aquí dice su palabra, que Él vendrá por sus escogidos, los que creen en Él, los que hacen la voluntad de Él, ¿amén? En el 28 dice, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, pero no sé que está cerca a las puertas, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca, ¿amén? En el 33 dice, el cielo y la tierra pasarán, más sus palabras no pasarán, pero de aquel día y de la hora, nadie, ni a unos ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, y si al anochecer, o a la medianoche, o al cuarto, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente, no os calle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad, aquí claramente nos habla el Señor de velar, tenemos que velar, velar, velar.